Convencidos de que el municipio de Chihuahua lo que tiene que hacer es acatar la ley, seguir trabajando o enfocando todas nuestras acciones conforme se dispone en toda la legislación aplicable al actuar del municipio. En este caso particular del amparo, tenemos, aunque se haya dicho lo contrario por parte de algunos actores políticos, tenemos una sentencia que no ha causado ejecutoria y nosotros estamos a disposición, dentro del juicio de amparo estamos a disposición de lo que ordene el juez, estamos valorando cuáles son las opciones que el municipio tiene y estaremos tomando una decisión al respecto en los próximos días. ¿Qué es importante señalar? Se ha pretendido confundir o malinformar a la opinión pública diciendo que el municipio ha incurrido en el incumplimiento de una sentencia en un juicio de amparo, esto es totalmente incorrecto. Hay una sentencia que como les digo no es todavía definitiva, no ha causado ejecutoria, incluso el municipio tendría todavía una posibilidad de promover un recurso de revisión, no hemos decidido todavía, el plazo lo tenemos hasta el próximo martes, y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues apegarnos a derecho. Y si el juez nos ordena definir alguna acción en uno u otro sentido, eso es lo que va a suceder. Lo que creo que no es prudente es tratar de mediatizar un asunto, de mediatizar o incluso de politizar un asunto que está circunscrito a una autoridad jurisdiccional. Nosotros estamos bajo la autoridad del juez, quien habrá que decidir cuál es el sentido de su sentencia. En una primera instancia ya lo hizo y el municipio está en su derecho de valorar qué es lo que va a hacer, si acatar esa sentencia de primera instancia o ejercer su derecho a recurrir la misma para ir ante un tribunal colegiado.